chicos bienvenidos un día más al canal de super lucas juega mirad chicos estamos en obvi de fácil crecimiento mira lucas que grande se hace y mira yo que chiquitín tenemos que utilizar esta vara para cambiarnos el tamaño y tenemos que ir pasando por los sitios ahora somos igual de pequeños que un ratón yo voy así que voy bien yo lo voy haciendo despacito tranquilo vale ya pasamos a mí bien chiquito hicimos el chip hoy a ver así ahora que voy a tener que hacerme grande a ver la casa así hay alguien allí pero no sé qué es y vale a ver ahora tenemos que hacer chiquitinos bueno esto es fácil a vale normal este es el tamaño normal mirad esto me lo va a mirar esto me lo hace así es verdad tiene razón lucas te haces gigante nada más tienes que caminar ya lo saltas ya hoy chicos acordaros a tocar el checkpoint que si no lo pasáis a ver saltamos el edificio toma mi parte favorita porque tu parte favorita porque mira uy ay que nanín uy aquí te tienes que hacer chiquitísimo ah vale es que yo salté y me había pasado arriba del todo aquí me hago chiquitiquísimo que por qué puerta pasó por la roja o por la verde que la verde lo verde es lo bueno ah la verde es lo bueno todo lo bueno siempre todo pasa todo ah si vale vale siempre wow y ahora aquí como hacemos lucas no puedo mira estoy atorado el truco de la cámara el truco de la cámara el truco de la cámara con ese truco de la cámara que quito zoom a tope si y si me hago gigante que pasa pues que salta es tan grande ah lo pasé por arriba nunca casi me había despisado casi a ver me va a hacer gigante otra vez hay que saltar bloque hay que saltar bloque bloque wow vale llegué 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 fácil papi aquí nada más hay que hacer esto solo hay que ir reto papi 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 dime ten cuidado con esto porque mira oh esta mira da vueltas la da vueltas es que esta girando ah esta girando vale es verdad tienes razón vale entonces hay que ir saltando con cuidado no gira oh esta que este trucazo toma hack por fuera que lo dijo lucas hola te espero aquí venga pichis oh my god no te caigas ah ya llega lucas muy bien uy ahora que son los reparos eso mira mira ese bum bum vale bum 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 papá oye la primera eh porque desaparecen las escaleras si corre 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 tu corre tu que yo estaba distraído ahora ya voy que desaparecen corre 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 que te pillo corre 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 que te pillo corre 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 que me pillo que se me acaban las escaleras corre 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 ¿Cuándo acabas? Ahí está, ahí está Uy, Lucas ¿Y por qué se hace tan grande? Ah, desaparece también el camino Ay, corre, mamá Voy, voy, voy Mejor, si te haces Es mejor porque pasas más Voy, voy, voy Pero que me la quitas No, yo voy adelante Yo voy adelante Uy, lo pasé Y no me hizo falta hacerme grande ¿Qué nos toca? ¿Qué te hace rato? ¡Rato, rato! Por el todo Mira, papá Mira, esto me lo sé, mira Por el amarillo Vale, primero por el amarillo ¡Ay, te tiraste, Lucas! A ver la chica por dónde va Venga, a ver, pasa, pasa Es por el rojo Verde Rojo ¿Ya la rojo? Sí, va Muy bien, Lucas No sé si ella lo habrá visto Ahora sí, gigante ¡Dame el poder! Ahora por abajo, dices Ahora por abajo, dices Ah, ahora por abajo Hay que hacer caso Hay que hacer caso a las flechas, chicos Hay que ir cambiando todo el rato Y ahora por abajo, como un ratón Mira, mira Mira, por aquí No, este es fácil Este es uno de los normales ¿Esta desaparece? No ¿No? No Vale, 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 vale Bien Estas tampoco Estas tampoco Pero hay que saltar Porque igual te caes Pues yo no salté Uy, mira Encima hay billetes Mira Buah, buah Vale Es que se puede Vale Papi, aquí es donde yo me había dejado Aquí hay que hacerse chiquito No, resbala, morir Ten cuidado Aquí hay que ir con cuidado, eh Con cuidado, con cuidado Vale, vale Nada, pero solo hay que tener cuidado en la primera Luego es fácil Vale, vale Jolines, pensé que Uy Mira, pues aquí está fácil, mira Voy Ya sé Pero pensé que iba a ser más difícil Pues es que mira Jajajaja ¿Ya pasaste las bolas ya? Sí Nada más Con hacer teclas y ya saltas Jajajaja Mira Papi, mira Eh, que es un tiburón Papi Mira Por arriba Ah, por arriba Que hack Por arriba también Ah No se lo esperaban ese Por arriba Es que Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es Es que yo hacké mucho Yo hacké mucho A ver, voy a hacerme grande Va a saltar ahí contigo Ahora al amarillo Al marrón Este Al azul A este Espérame, hombre Si, si estoy arriba ya Solo estoy haciendo el check El juego del calamar me lo sé Ya llegó Lucas Y ahora lo sé Ah, ya moriste Ala Verde Y ahora cuál Eh, me los Esto Así, mira No, vale Dan, dan, dan Rojo Verde Dan, dan, dan Rojo Y ahora me voy a hacer gigante Porque no sé cuál es Y check coin, vale Eh, hay una vaca aquí Una vaca y un caballo Ay, que moñiga ha hecho el caballo Ay, hay cerditos Hay que tirarse por aquí Me camina el gorduchito y el fondo, Lucas Madre, que buena Ya te vas a esperar qué va a pasar No salte, no salte, eh No me tire Voy a saltar ahora al check point Vale No te esperarás Qué va a pasar con ese Qué va a pasar con ese Pues no te lo puedo decir Que nos va a comer No Tiene toda la pinta, eh Pues no Vale Otro check Antes de sumas Aquí tengo que ayudar a Lucas Porque todavía no sabe sumar Eh, pues yo me sé de verdad Esa sí la sabe Una más uno, dos Vale Diez por diez Cien Cero más cero Cero Cincuenta ¿Dónde estás? Ven que te espero Cero Oye, pasaste por el uno Quieto, quieto Uno por uno, uno ¡Bien! Mira este Ay, vamos por su lengua ahí aquí ¡Uy! Una caca ¡Eh! ¡Una rata! ¡De la Skippy toilet! ¡Es de Skippy toilet! Un váter Me muero Lucas ha muerto Un unicornio Y luego mirad la cara de loco que tiene Pobre Oye, estamos... Estoy dentro, Lucas ¿Qué espero dentro de la boca? Es que me come Mira la rata aquí muerta Aquí hay una caja Ay, amiguito ¿Por qué estás aquí, pobre? Hasta ahí hay uno que se ha dicho popó ¡Ay! ¡Ay! ¡Morí! No sé que pillé que morí Así no tendrás que tocar ninguna cosa de eso Vale, hamburguesa Vale, vale Mira aquí te haces chiquito y... Y... Vale, vale, vale Tienes que tocar la caca ¡Ay! ¡Me nos tiró por un pedo! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Venga! Te la voy a hacer... A ver... Voy, 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 voy Vale, 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 no... Ya subo, ya subo, ya subo, ya subo Venga, rápido, 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 rápido ¡Este se ha... Venga, 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 esta escalera del cuiris ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre, acelera! ¡Corre, Pocoyo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, vaya, vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo conseguimos, Lucas! ¡Hemos pasado el lobby! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vadá, mira, toca esto! ¡Nos despedimos, amiguitos! ¡Hemos pasado el lobby de crecimiento! ¡Ha sido súper fácil! ¡Uishii! ¡Estuvo muy divertido! ¡Nos despedimos! ¡Chao, chao! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!